Ya está listo Juan Musia, quien saludo con mucho gusto, como siempre, Juan, ¿cómo te va? Buenos días. Miquela Lupita, qué gusto saludarte, muy buenos días. Oye, pues, ¿qué nos tienes esta mañana? ¿Cómo están las cosas? Oye, un breve comentario, pues mira, yo estoy consciente de que el salario mínimo es muy bajo y que evidentemente la negociación tiene que ser bastante más importante, pero pues mira, si lo ves en función de cómo están el promedio de las negociaciones salariales y la inflación, que básicamente están como alrededor del 3%, digo, la inflación evidentemente va a quedar al 6%, pero pues 8 pesos sobre 80, pues mis cálculos no fallan en esta negociación o este aumento es de cerca del 10%, sino que un poquito más. Sí, lo que no sucede con los demás salarios. Correcto, estoy consciente de que es muy bajo el salario mínimo y que aún con el 10% sigue siendo muy bajo, pero bueno, todo depende con la óptica que lo veas en mis comentarios, simplemente es, oye, si lo ves en función a las negociaciones en global, pues es una buena noticia. Sigue siendo rezagado y bueno, yo creo que es un principio, algo es algo, y te aseguro que aquí no van a terminar los esfuerzos por corregir y mejorar el salario mínimo, te aseguro que es el principio, ¿no? Pues vamos a ver cómo se ponen las cosas, ¿no? Se habla de que todo tiene que cambiar. Así es, así es, y creo que es un buen primer paso, insisto, insuficiente, pero buen primer paso. Entonces, oye, te cuento, creo que esta semana hay dos cosas bien, bien importantes. La primera es el anuncio de inflación en México este jueves, que sería ya el último anuncio de inflación del gobernador actual, el doctor Cárcens. Después de este anuncio, a finales de mes, el sale, se va, se estima que la cifra esté sobre .60 para la primera quincena de noviembre. Esto pondría la inflación anual en el rango en el que está, más o menos 6.3. Acuérdate que este año de donde acababa entre el 6.1 y el 6.2. El otro tema bien importante es lo que está pasando en Estados Unidos y que créeme que sí va a tener afectaciones con lo que toca la reforma fiscal de Donald Trump. Como ya vimos, ya pasó la Cámara Baja, ya pasó el Congreso, pero bueno, le falta un paso bien importante que es que pase el Senado. Y créeme que no se ve fácil. O sea, el mercado está descontando que sí va a pasar, el mercado está descontando que sí el Senado se va a poner de acuerdo y la va a aprobar, quizás con algunas modificaciones y algunos cambios. Pero a final de cuentas, lo que está descontando el mercado, pues es que sí se va a dar esta reforma. ¿Qué pasaría si no se da? Yo creo que es dañino y yo creo que es perjudicial en muchos frentes, Lupita. El primero, a mí ya me gusta que Donald Trump le pegue algo, haga algún acierto, tenga alguna buena, algún logro, por así decirlo. Porque si no, nos va a seguir golpeando y pegando muy fuerte con las negociaciones del TLC. Creo que ese sentido es positivo. Segundo sentido, en el que es positivo, nos va a obligar a nosotros a hacer una reforma fiscal, Lupita. Porque si ellos bajan los impuestos a nivel de empresas, nosotros lo vamos a tener que hacer también. Y para bajar impuestos a las empresas tendríamos que recabar o resartir de algún otro lado y eso nos obligaría a agravar el consumo. Eso creo que sería muy bueno también. Y también si la economía norteamericana con esta reforma da un mejor y mayor dinamismo económico, pues tarde que temprano eso también nos beneficia, ¿no? Es cierto que van a generar mucha deuda y un déficit mucho más abultado. Eso sí seguirá siendo una incógnita, como lo van a financiar. Pero yo creo que a todas luces nos conviene que esta reforma fiscal se apruebe. Creo que sería positivo y benéfico para México, evidentemente para Estados Unidos, pero créeme que también para los mercados mundiales. Muy bien. Pues muchas gracias, como siempre, Juan Musi. Y nos escuchamos la próxima semana. Igualmente, Lupita. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Muy buenos días.